Amigos de YouTube, hoy vamos a aprender a hacer el número 3 y el número 4 usando este 8 Así que lo que vamos a hacer es prácticamente marcarlo completamente Ya cuando ustedes vayan agarrando experiencia no lo van a marcar todo Sino que ya van a saber a donde marcar solamente Pero ahorita necesitamos aprender a hacerlo Así que ya tenemos ahí el 8 marcado Si ustedes tienen buen pulso pueden hacer aquí la vuelta con la mano Pero si no pueden poner un manquintay así, miren De lado a lado Que quede completamente esquineada la parte de adentro y solo lo marcan La vuelta de aquí Nos venimos para acá La vuelta de este lado Venimos para abajo igual Traten de practicar el pulso de todos modos Esto es para que cualquiera pueda hacerlo Pero si ustedes practican esto les va a salir mejor Porque andar buscando algo redondo para hacer la vuelta Es un dolor de cabeza Muy bien Entonces ahí Vamos a hacer un corte aquí, miren Y vamos a hacer igual las vueltas por dentro Pueden usar siempre el manquintay o la pueden hacer así a mano Y van a hacer aquí En el cuadro ustedes solo van a hacer Tres En tres ángulos van a hacer ustedes la vuelta Y este lo van a dejar libre Igual en la parte de abajo Tres ángulos van a hacer los redondos Si ustedes quieren pueden dejar esto aquí O si les parece mejor más adentro Esa es una decisión ya de cada quien Y entonces ahora vamos a sacar aquí Como el centro, miren Y vamos a hacer la otra vuelta de acá Y la otra de acá Ahí tenemos un tres Si ustedes cierran esta vuelta de aquí La de aquí Y hacen esto mismo A este lado Vamos a tener el número ocho Por el momento tenemos aquí el número tres Ahora vamos a aprender a hacer el número cuatro Miren que el número cuatro es uno de los más difíciles que hay Ya les voy a decir por qué Con el normógrafo el cuatro El único cuatro que podemos lograr Es haciendo esto Vamos a marcar solo Este paralelo de acá Vamos a hacer como una sillita patas arriba ¿Se acuerdan? En la escuela Aquí Ahí Y Lo cerramos Perdón Acá Igual Y cerramos Es este Prácticamente aquí lo que hicimos fue hacer esta parte Es un cuatro Es un cuatro Sin embargo Si ustedes quieren lograr un cuatro más Diferente O como el que hace pues Ya de litografía y eso Entonces lo que podemos hacer es Esta línea de aquí siempre la vamos a utilizar La vamos a marcar aquí Aquí ya no es solamente pasar Pero esta ya no sería El poste del cuatro Ya no sería aquí Tendríamos que marcar un poco adentro Aquí miren En este caso estoy marcando un centímetro Pero ustedes van a hacer una marquita según su normógrafo Aquí Y lo van a marcar adentro Esta línea adentro Este es el método complicado Ya les enseñé el fácil Recuerden que esta línea de aquí termina aquí Porque eso lo vamos a necesitar después Y vamos a marcar De aquí Aquí Igual vamos a hacer esta misma marca aquí Ahí estamos Ahora Lo único que vamos a hacer ya Sin tomar en cuenta esto de aquí ¿Verdad? Marcamos este de acá De arriba Si necesitan entenderle mejor Pueden ponerle pausa al video Y verlo varias veces Entonces de aquí Miren de la esquina de aquí Vamos a marcar hasta acá Y de esta otra esquina de aquí Vamos a marcar allá Miren en este caso Lo que vamos a hacer es que quede esto parejo Entonces marcamos aquí Arriba marcamos Y ahí lo tenemos El detalle Es Que si nos aseguramos bien De cuánto mide este postecito de aquí Vamos a dejarlo bien para acá A esta línea de aquí no le ponemos mente Y tenemos el 4 Muy bien mis estimados amigos Suscríbanse al canal Para ver Cómo hacer los otros números Vamos a Estar enseñando a hacerlo Hasta el 9 Dale like Suscríbete Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!